¡Hey! ¿Qué onda mis queridos amigos? El día de hoy quiero contarles que el carro que manejamos se nos ha pinchado la llanta delantera número 2 así que vamos a utilizar este multiplicador y quiero que me acompañen por seguridad le vamos a poner taco adelante y taco atrás en la llanta trasera en este caso pues no podíamos poner el gato porque la llanta estaba muy pinchada, sí señoras así que bueno dije yo vamos a echarle aire a ver si mejora algo y podemos gatear así que bueno iniciamos a echarle aire a esta llanta a ver si había solución o no pero al parecer fue algo mínimo que le hacía falta así que decidí ponerle dos taquitos y subir así que le dimos rosca y empezamos a gatear, al parecer nos quedó muy alto bueno en esta forma empezamos a utilizar nuestro multiplicador, el compañero nos ayudó a frenar para poder aflojar las tuercas de nuestra llanta tener ese multiplicador es mucha ayuda después fui a bajar la llanta de repuesto teníamos primero que soltarle el pin para que ella pudiese soltar y así poderla bajar después de haber desmontado la llanta pinchada después proseguimos a poner nuestra llanta de repuesto si tienes una barra te apoyas a ella y así puedes subir la llanta bueno pues aquí empezamos a poner nuestras tuercas acomodamos muy bien y después cogemos una copita y empezamos a tensionar las tuercas de la llanta entonces ya después de haber tensionado todas las tuercas medio así que después proseguimos a bajarla sí señores, después de haber hecho esto pues acomodamos el gato, la bajamos y organizamos para después coger nuevamente el multiplicador y apretamos bien todas las tuercas de nuestra llanta dato muy importante, apretarlas de esta manera bueno después de haberme despinchado después fui a un montallantos para que me despincharan la llanta y me lo volvieran a poner y pues muy importante que la tensionaran con esta pistola esto fue por todo, si te gustó deja un lindo like, comenta y si les gustaría que les enseñara como utilizar un multiplicador un mensajito amigos nunca dejen de soñar, vayan al ritmo de ustedes, no se fanen por el proceso de otras personas ve a tu ritmo y disfruta de tu proceso los quiero mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en las carreteras bye bye